El Museo Thyssen-Bornemisna, Madrid, forma parte de la llamada Zona de los Museos en el corazón de la capital española, y ofrece una amplia visión del arte con exposiciones especializadas. Ahora al museo están llegando turistas de todo el mundo, incluyendo el creciente número de visitantes chinos. El museo forma parte de la organización China Friendly, que trata de adecuar los destinos europeos a las necesidades de los visitantes chinos. Hemos abierto recientemente nuestra página web en chino, estamos en las redes sociales chinas desde hace poco tiempo, difundiendo nuestras colecciones y hay toda una serie, nuestro equipo de marketing está trabajando intensamente con los profesionales, con los tour operadores de China, porque para nosotros es un target, un objetivo fundamental. Los planes futuros podrían incluir viajes a las principales ciudades de China, y las conversaciones están en marcha para que eso ocurra en un futuro próximo. Mientras tanto, se dispone de un lugar para ver una única colección en Madrid. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.